Faltan muy pocos días para que demos inicio a Inno Aprende Workshop, este espacio al que le hemos llamado también el taller de ganadería, un espacio diseñado y desarrollado por el equipo de profesionales de PartnerSec e Inno Bovino. Vamos a estar compartiendo con los ganaderos de todas partes. Vamos a poder estar aquí trabajando en conjunto, como lo hemos venido diciendo, tratando de identificar todas esas cosas en las que podemos estar fallando en la ganadería. Vamos a tratar de exponerlas, cada uno va a tener la oportunidad de presentar su propia dificultad, su propio problema o varios de ellos. Y nosotros tenemos el compromiso de investigar y proponer las soluciones que sean más convenientes para ustedes. Inno Aprende Workshop es una plataforma de enseñanza y aprendizaje adaptativos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos adaptamos a la necesidad de cada participante. No vamos a hablar de generalidades, vamos a tratar de detallar, investigar, profundizar sobre todos esos problemas, dificultades, deficiencias que pueden estar haciendo que los procesos de sus ganaderías estén entorpecidos, no estén dando los resultados esperados y que podamos ver cuáles pueden ser las alternativas de solución más apropiadas para cada caso. Esto lo vamos a hacer a través de la plataforma de Inno Aprende, pero también a través de algunos chats en vivo y otros espacios en los que vamos a poder tener reuniones y demás actividades para que podamos trabajar realmente en la solución de problemas de la ganadería. Así que los invitamos para que no se lo pierdan. Ya faltan muy pocos días. Estamos haciendo esta invitación una vez más para que ustedes se sigan uniendo. Ya hay algunas decenas de personas que están integradas a este espacio. Están esperando que nosotros le demos el arranque. Faltan muy pocos días. Así que bienvenidos. Los invitamos una vez más para que nos acompañen. No se lo pierdan. Vamos a estar trabajando ininterrumpidamente varios meses o realmente hasta que sea necesario. No tenemos una fecha para concluir, sino que vamos a trabajar todos los días para que ustedes puedan aprovechar este espacio. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, estamos en muchos chats de ganadería? Un chat en los que si bien compartimos muchas cosas, en los que si bien circula mucha información, hay tanta información y sin ningún tipo de filtro que realmente uno no sabe qué aplicar y cómo hacerlo. Algunas cosas uno las aplica, dan resultado, hay otras que de pronto no. Pero ninguna de ellas está formulada específicamente para la ganadería de cada uno. Eso es lo que queremos hacer diferente en este espacio de Inno Aprende Workshop. Así que los invitamos para que estén allí con nosotros. De antemano, una vez más, sean bienvenidos y ahí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!